¡Vamos a poner dos torres, ¿sí? ¡Eleo! ¡Ven a jugar! ¡Va! Os pongamos el problema. Seguro que así se va a arreglar, ¿verdad? Oye, no seas dramática. ¿No me vas a contar qué pasó? No, no estoy bien. ¿No hay nadie especial en tu corazón? No. ¡Qué bueno que te quedas con las amigas! Pero es diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!